Estilo puro pesado como el de Inspector T Más mexicanos que el castillo de Chapultepec 1, 2, 1, 2, Mike 1, 2, 2 que 3 quieren mi respect Andamos en el espacio, es arte Andamos en el espacio, es arte Ya le ni pedo, pinche carnal Se te fue el avión y la nave espacial No te alcanzó, no eres profesional No diste la talla, vaya que mal Al espacio sideral Con el piche en chorón Que se forjó el sports Con la cuch que trae de Plutón Es la puesta en mi pantalón Ay, por donde tengo el cierre Está bien, está bien No dejaré que se entiere Vuelo pa' Tijuana y después pa' Quieres Soy un atascado, no me conoceres Preguntan por alema, matas y mujeres No le hagas a la bombada que eso quieres Más de 400 millones de amperes De electricidad, homie, para que llegues A la velocita que maneja Ramírez Eric Alemana haciendo rama que delires Ah, homie ya sabrás Cómo está el pedo igual que Nas Sólo ayudo a los míos Los que me tiran mucho amor y paz Paz Cuídate cuando navegues por esta galaxia Que es algo anormal Todos mis homies andan en su sobris Buscando a quien secuestrar Ya teizas mas hizo unos con el risco Otros con MDMA Estilo puro pesado como el de Inspector Ten Más mexicanos que el castillo de Chapultepec One, two, one, two, Mike Uno, dos, dos que tres quieren mi respect Andamos en el espacio, Star Trek Andamos en el espacio, Star Trek Aterrizo desde aquí se ve Bluton Calle despejada para estacionar la nave en Cordo Son años de carrera, de carretera Star Trek en la nave, galaxia no hay frontera Soy Diego Goraz con el Alemán Sueña y viaja con el Bayliner Teletransportados en tiempo real Retumban las cocinas en la tierra Homies no se quieren bajar Zona de confort acabamos de llegar Varios urgenales, escucharen click-clack Corriendo a su ciudad Click-clack Estilo puro pesado como el de Inspector Ten Más mexicanos que el castillo de Chapultepec One, two, one, two, Mike Uno, dos, dos que tres quieren mi respect Andamos en el espacio, Star Trek Andamos en el espacio, Star Trek Andamos en el espacio, Star Trek ¡Gracias! ¡Gracias!